Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la enfermedad de Kawasaki. Así se denomina. ¿En qué consiste? Pues es la inflamación de los vasos sanguíneos de tamaño mediano, pero también de tamaño grande. Y esta inflamación de vasos sanguíneos puede afectar, claro, la funcionalidad del corazón. Y esto es precisamente porque es un problema del sistema inmunológico. Y pues, tiene que ver con distintas circunstancias. Cuando el sistema inmunológico es débil, le da a los niños más que a los adultos. Sin embargo, a los adultos mayores, pues también le acomete este tipo de padecimiento. Si es que tiene un sistema inmunológico debilitado. También tiene que ver con la nutrición. Una dieta desequilibrada puede también asimismo debilitar el sistema inmunológico. O el estrés. Ese estrés crónico, por supuesto, que puede suprimir la respuesta inmunitaria. O la contaminación ambiental. Sí, también tiende a afectar a las personas la exposición a toxinas. Eso también daña el sistema inmunológico. También hay que tomar en consideración ciertos medicamentos. Algunos medicamentos como los corticosteroides pueden suprimir el sistema inmunológico. Y es ahí cuando aparece este tipo de padecimiento. Entonces, estamos platicando el día de hoy acerca de la enfermedad de Kawasaki. Aquí, que tiene que ver bastante con un sistema inmunológico debilitado. Hay formas coloquiales de referirse a este padecimiento. Por ejemplo, puede decir la persona síndrome de Kawasaki. Es otro nombre común para este padecimiento. O fiebre de Kawasaki. Sí, porque a menudo la fiebre alta caracteriza esta afección. También se puede decir que es una vasculitis infantil. Es una forma más técnica. Pero que indica la inflamación de los vasos sanguíneos que ocurre. Principalmente en los menores. O bien, se puede decir que es una enfermedad de los vasos sanguíneos. Se deterioran si afectan. Hay una destrucción. Un daño. Entonces, de ahí hay que partir, ¿no? Para ir fortaleciendo el sistema inmunológico. Puede utilizar acciones terapéuticas que son conocidas esas acciones como reparadoras. El sistema vascular, o sea, de las venas, de las arterias. Son plantas con características o acciones terapéuticas capilarotropas. Así se dice. Es una acción terapéutica. O sea, ¿qué es lo que hace ese tipo de acción terapéutica que contenga alguna planta? Pues repara lo que está dañado en el sistema vascular. Claro, en los niños es más común. Porque su sistema inmunológico está en desarrollo. Los niños pequeños tienen un sistema inmunológico que aún está, o aún se está desarrollando. Y puede ser más susceptible a ciertas reacciones inflamatorias. Tienen que ver también los factores genéticos. Se cree que ciertos genes pueden predisponer. Algunos individuos, también algunos niños, a desarrollar la enfermedad. Los factores ambientales. Se sospecha que los factores ambientales, como las infecciones virales, podrían desencadenar la enfermedad de niños con una predisposición genética. Tenemos que ver los síntomas principales y entrar después al detalle. Los síntomas en adultos suelen ser similares a los de los niños. Pero pueden variar. Pueden ser menos pronunciados. Veamos algunos de los síntomas más comunes. Que incluyen. Una fiebre alta prolongada. Erupción cutánea también. Ojos rojos o hinchados. Los labios se presentan agrietados y la lengua roja e hinchada también. Las glándulas linfáticas están inflamadas en el cuecho. Las del cuecho. También las manos y los pies están hinchados y están rojos. Esa es la enfermedad de Kawasaki o una vasculitis, una inflamación de los vasos medianos y grandes que hay en el cuerpo. Bueno, por eso es que algunas personas de manera más directa nos dicen que es una enfermedad que inflama los vasos sanguíneos. A veces las madres dicen, esa enfermedad que le dio a mi hijo y le puso la piel roja. O también pueden referir a que la fiebre que no se le quitaba y se le hinchaba las manos. También puede decir la mamá, esa fiebre rara que le dio a mi niño y le puso los ojos rojos. O bien, enfermedad que le hizo salir un sarpullido muy raro. O bien, esa infección que le inflamaba todo. En algunos casos dicen, esa enfermedad que le puso lengua como de fresa. ¿Sí? Se refiere a la lengua frambuesada. Bueno, eso es lo que da pie para entender cómo refiere el paciente o la mamá del paciente el padecimiento para identificarlo y de esta manera poder nosotros elaborar la estrategia y por lo tanto la formulación. Vamos al detalle entonces. Entonces, de los síntomas generales hay fiebre alta persistente. Generalmente dura más de cinco días. Y claro, no responde a los antibióticos, no es eso. No es infección en ese sentido. Se presenta una irritabilidad extrema. Los pacientes pueden estar muy irritables y molestos. Los pacientes experimentan una fatiga excesiva. O sea, sentimientos de cansancio y debilidad. Esos son los síntomas generales. Pero también tienen síntomas específicos. Por ejemplo, ¿cómo les afecta la piel? Bueno, pues aparece una erupción cutánea, un sarpullido rojo que puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. Especialmente en la área del pañal, en los menores, o también puede aparecer en la ingle. Hay enrojecimiento de las palmas de las manos y las plantas de los pies. O sea, la piel puede hincharse y luego descamarse. Los labios agritados y rojos. La lengua ya vimos que también puede estar roja e hinchada. Lo que se le llama lengua de fresa. También afecta a los ojos. Aparece la conjuntivitis. O sea que hay un enrojecimiento de los ojos sin secreción. Nada más se ponen rojos e inflamados. También afecta a la boca, afecta a la garganta. Los labios se ponen rojos y agrietados. La lengua también puede estar roja e hinchada. La garganta roja e inflamada. Y claro, también tiene afectación de los ganglios linfáticos. El padecimiento. Los ganglios linfáticos se ven inflamados. O sea, especialmente en el cuello. Ahí se visualizan que están inflamados. Aparte, el paciente puede tener otro tipo de síntomas. Como pudiera ser. Un dolor abdominal. O artritis. Artritis que es dolor e hinchazón en las articulaciones. Y bueno, pueden venirse problemas cardíacos. Y en casos más graves. La enfermedad puede afectar las arterias coronarias. Y eso lleva a complicaciones a largo plazo. Bueno, es importante destacar que no todos los pacientes presentarán todos estos síntomas. Algunos pueden tener síntomas más leves o atípicos. Además, los síntomas en adultos pueden variar. Y pueden ser menos pronunciados. Hay también cambios en el color de la orina. La orina puede volverse más oscura. O a veces hasta contiene sangre. Hay dolor de cabeza. Vómitos. Diarrea. Dolores en las articulaciones. Incluso se hincha la cara. Hay una hinchazón facial. Llega a suceder que la persona tiene problemas para respirar. Y en casos graves. Puede haber dificultad para que respire. ¿Por qué razón? Porque se inflaman las vías respiratorias. Entonces no se respira igual. Se respira con dificultad. También hay a la palpación, agrandamiento del hígado. O del vaso. Porque estos órganos, el hígado o el vaso. Pueden estar inflamados. Baja la presión arterial. Bueno, esto es lo que sucede. Entonces lo que hay que hacer es. Elaborar una excelente fórmula. Para que la persona se recupere. De manera definitiva, claro. Ya vimos las causas. Puede haber más. En sí es una respuesta inmunológica anormal. Se cree que la enfermedad de Kawasaki. Es una respuesta. O el resultado de una respuesta exagerada. Del sistema inmunológico. Claro, hay un desencadenante que a veces no se conoce. Pero este desencadenante pudiera ser una infección viral. O bacteriana. También hay factores ambientales. Estamos platicando de eso. Por ejemplo, puede ser la exposición a ciertos productos químicos o toxinas. Habrá que estar al pendiente para ir discriminando. Es muy importante conocer la causa. O las causas. En este caso son varias. Para desarrollar nuestro tratamiento y que sea muy efectivo. Sobre todo para atenderlo con oportunidad. A tiempo, ¿no? A veces sucede que hay... Fíjense, a veces no tomamos en cuenta ciertas circunstancias, ¿no? Que son bien importantes. Estamos hablando de factores ambientales. Sistema inmunológico que está debilitado y más, ¿no? Sin embargo, a veces es un desequilibrio de la microbiota intestinal la causa. La microbiota intestinal desempeña un papel crucial, importantísimo en el sistema inmunológico. Entonces, alteraciones en la composición bacteriana intestinal, o sea, las bacterias beneficiosas, ¿no? Que ahí tenemos. A nivel intestinal. Que llamamos flor intestinal, ¿verdad? El no estar con una buena composición. Pues se contribuye al desarrollo de la enfermedad de Kawasaki. Tal y todo lo que ha mencionado, ¿eh? En algunas circunstancias también pueden ser deficiencias nutricionales. Cuando nos falta, por ejemplo, la vitamina D, hay una deficiencia nutricional. Cuando nuestra alimentación es incorrecta, es impropia, insuficiente. Entonces, cuando no tenemos la presencia de algunas vitaminas en la alimentación, aparecen los padecimientos, las enfermedades. En este caso, este padecimiento, la enfermedad de Kawasaki, o vasculitis, o sea, inflamación del sistema venoso, de los vasos sanguíneos. Entonces, tiene su relación con la vitamina D. Si no tenemos vitamina D, aumenta el riesgo de desarrollar esta enfermedad. Entonces, muy importante destacar, ¿no? Sobre todo el tipo de padecimientos que son multifactoriales. Que sea a entender que es el resultado de una combinación de factores, pueden ser genéticos, ambientales o inmunológicos. Por lo pronto, podemos atenderlo con plantas medicinales y suplementos, porque también nos está citando estados carenciales. Nos está citando que también el sistema inmune está fragilizado o debilitado, entonces hay que fortalecerlo. Y las acciones terapéuticas que tienen las plantas nos permiten con claridad elegir aquellas que son las que se van a requerir para que la formulación sea certera. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando de la enfermedad de Kawasaki. Pues ya vimos las causas principales, entonces, a partir de ahí vamos a elaborar la fórmula. Tiene que ver con una respuesta inmunológica anormal, con factores genéticos, con factores ambientales. Pero lo importante es el desequilibrio de la microbiota intestinal, porque hay alteraciones en la composición bacteriana intestinal y eso podría contribuir al desarrollo de la enfermedad. También puede haber deficiencias nutricionales, ya puntualizamos, hasta que esté faltando la vitamina D. Y eso aumenta el riesgo. Muy importante destacar todo esto, porque de esta manera nos vamos ubicando, de una manera correcta y adecuada de combatir el padecimiento. Porque hay consecuencias, ¿no? Tristemente, si no atendemos las cosas, en este caso el padecimiento, aparece después la consecuencia. ¿Cuáles pueden ser? Puede haber daños cardíacos si no atendemos el padecimiento. ¿Como cuáles? Como aneurisma de las arterias coronarias. Ese es un problema más grave, asociado con la enfermedad de Kawasaki. ¿Qué es lo que sucede? Se produce un ensanchamiento y debilitamiento de las arterias coronarias. O sea, pueden romperse y causar un ataque cardíaco. ¿Por qué? Se ensanchan y se debilitan, pueden romperse. O puede suceder que la persona llegue a padecer una isquemia miocardíaca. O sea, la disminución del flujo sanguíneo del corazón. Eso le puede dañar o puede provocar daño en el músculo cardíaco. También se puede inflamar el músculo cardíaco, lo que llamamos miocarditis. Esto puede debilitar al corazón y afectar su capacidad para bombear sangre. O pueden acontecer problemas en las válvulas cardíacas. La inflamación puede dañar las válvulas cardíacas y va a afectar su funcionamiento. ¿Puede haber más detalles? Sí, claro. Acuérdense que es una inflamación, o sea, aparte de unos, llega a cundir la inflamación a otros. Entonces la enfermedad puede afectar vasos sanguíneos en otras partes del cuerpo. O sea, puede causar problemas en los órganos, como por ejemplo los riñones. La persona puede padecer de artritis, o sea, de inflamación de las articulaciones. O bien problemas neurológicos. Bueno, son casos raros, pero sin embargo pueden presentarse problemas neurológicos como convulsiones. O bien, puede ser meningitis. ¿Hay complicaciones a largo plazo? Pues sí, lo estamos viendo. Un ataque cardíaco incluso en la edad adulta. Angina de pecho. O sea, ese tipo de dolor en el pecho por la falta de flujo sanguíneo al corazón. Insuficiencia cardíaca. El corazón puede no ser capaz de bombear. Suficiente sangre para satisfacer las necesidades del cuerpo. Entonces es importante la atención temprana. Muy importante. Algunas recomendaciones en el vestido de vida nos va a ayudar bastante. O sea, cómo implementar algunos cambios en nuestras rutinas diarias con lo que se refiere a la prevención. Buscando siempre el estado natural del hombre, que es estar saludable. Pero para eso necesitamos aportar algunos cambios a veces. Una alimentación saludable. Una dieta equilibrada. Que sea rica en frutas, verduras. Granos enteros también. Y proteínas, sí, se vale. Que sean proteínas magras. Esto nos ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. Sí, nos ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. Y proporciona los nutrientes necesarios para la buena salud. Hace falta también una actividad física regular. Ejercicio, ¿no? Sin exagerar. Por eso es que vamos a utilizar este tipo de combinaciones de plantas. Muy importante. Muy importante utilizar, claro, los suplementos. Las plantas. Combinándolas bien. También, en este caso, podemos utilizar la ornitina con picolinato de cromo. Muy importante su uso. Por ejemplo, de la ornitina, ya ven que se hace una mancuerna, ¿no? De las que funcionan en sinergia, decimos nosotros. Que potencializan el efecto al estar juntas. La ornitina es responsable de la liberación de la hormona del crecimiento. Entonces, participa reforzando el sistema inmunológico. También guarda una relación cercana con la insulina. Una de las hormonas que controla los niveles de sangre del organismo. Entonces, la ornitina, que viene combinada con el picolinato de cromo, interviene en el metabolismo de las grasas. O sea, favorece la producción de factores anabólicos. Ya citamos a la hormona del crecimiento o a la insulina. Y entonces, participa en los síntesis del colágeno. Acelera la reparación del daño celular. Que es lo que estamos buscando, ¿no? Porque ya se está provocando daño celular. Necesitamos una participación. En este caso de la ornitina. Que es un aminoácido. O sea, es un constructor. Cuando decimos aminoácido, es un constructor. Entonces, con esto reparamos. Y si lo combinamos con el picolinato. El picolito de cromo. Es un compuesto que se elabora a partir del ácido picolínico y cromo. O sea, ¿cómo va a funcionar? Como transportador de cromo para facilitar el acceso a las membranas celulares. El cromo es un oligoelemento. Es un mineral esencial en el organismo. O sea, esencial. No podemos estar sin él. Y juega un papel muy importante y fundamental en el metabolismo de los carbohidratos. O sea, es un nutriente esencial el cromo. Entonces, lo necesitamos para la reparación. En este caso, lo que andamos buscando es que se desinflame. Pero, bueno, tiene propiedades para otro tipo de padecimiento, por supuesto. Y bueno, en cantidades muy pequeñas, que así es como se hace la combinación. Pues se trata de un micronutriente poderosísimo. Y así es como se combinan las plantas. Y esto nos da muy buenos resultados. Sobre todo cuando se trata de suplementación. Entonces, cuando se estamos suplementando, muy importante saber cuál de los elementos que se utilizan como suplementos deben de ligarse, decimos. En este caso, se necesita producir energía. Y el picorneato nos ayuda bastante. Porque si no, la persona se siente muy fatigada, muy agotada, muy debilitada. O sea, la autocuración cuesta más trabajo al organismo. La biocuración necesita también que la persona tenga energía. De lo contrario, pues, la respuesta es muy apagada. Entonces, por ejemplo, los diabéticos pueden utilizar este tipo de suplementación porque les ayuda bastante. Pero también las personas que tienen sobrepeso, por supuesto. Aquí lo que buscamos es que la persona vaya atendiendo los excesos de grasa, colesterol y triglicéridos de una manera muy eficiente. Porque, pues, sabemos que cuando la persona empieza a ganar peso, se va acercando tristemente a la resistencia a la insulina. O sea, a una prediabetes. Y si no se atiende con oportunidad, posteriormente pasa a ser diabetes. Con esto estamos anticipando todo esto y, sobre todo, tenemos el aprovechamiento real de que todas esas grasas se van a aprovechar, pero convirtiéndose en energía. Sí, que es el detonante, es la bujía, es lo que se necesita para que la persona, pues, obtenga varios beneficios. Por ejemplo, una mejora en la tolerancia a la glucosa, bajando sus niveles. Reduce los deseos de azúcar y carbohidratos. Importante, ¿no? Suprime el apetito, bajando el nivel de ansiedad. Bueno, a una situación normal, ¿no? No exagerada. Mejora la calidad de vida en personas diabéticas y pacientes del síndrome de Turner. Bueno, reduce el colesterol malo y aumenta el colesterol bueno. Bueno, son muchos beneficios de lo que nos va a proporcionar esta combinación tan excelente de ornitina y también con picolinato de crom. Vamos al corte y regresamos. No se olvide también agregar un correo electrónico, porque de esta manera, cuando ya esté elaborada la fórmula herbal, con sus suplementos también, pues, hay que enviárselos. Y la manera simple y sin tardanza es que nos proporcione un correo electrónico y entonces, una vez terminada de elaborar la fórmula, se la enviamos a ese correo electrónico que usted nos va a indicar. Bueno, marque aquí, con un servidor para solicitar su fórmula, el siguiente número telefónico, 5551-668-940, 5551-668-940. No se lo olvide. Muy importante, por otro lado, elaboramos una fórmula general o una fórmula del día en el transcurso del programa. Esa fórmula del día la colocamos directamente en nuestra página, donde habrá más, bastantes. Esas fórmulas ahora están testimoniadas, están bien hechas, bien certeras que son en su resultado. Entonces, si usted necesita una fórmula de esas para usted o para los suyos para atender sus padecimientos, la puede adquirir en la tienda en línea. Así le llega pronto hasta las puertas de su hogar. Si vive en el interior de la República Mexicana, le llega sin costo, le llega sin pagar el envío, pagar el flete. También puede usted enviarle a alguien que tenga necesidad de una formulación que no cuente con alguna, pues usted se la manda directamente de nuestra página y así él puede beneficiarse utilizando las plantas medicinales y los suplementos de los cuales pues hacemos fórmulas. Por otro lado, ah, importante entonces, le voy a dar la dirección de la página para que la visite, no se lo olvide. No se lo olvide también que usted, aparte de escuchar nuestros programas por esta prestigiosa estación, también lo puede hacer, ¿no?, a través de plataformas como Spotify, con la voz del ángel de tu salud, la voz del ángel de tu salud, o en la plataforma de iVox con el ángel de tu salud, el ángel de tu salud. Bien, también usted puede comunicarse con nosotros a través de las plataformas sociales de internet, a través de ex, antes Twitter, con arroba la voz guión bajo del ángel, arroba la voz guión bajo del ángel, o por Facebook también puede comunicarse con el ángel de tu salud México, el ángel de tu salud México, o bien ver los videos de Instagram con el ángel de tu salud MX, el ángel de tu salud MX. Bueno, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en Ixtapalapa, le doy la dirección, nuestro patrocinador de Ixtapalapa. Su ubicación es la siguiente, avenida Tlahuac, número 19, colonia Los Cipreses, casi esquina con el mítico Ixtapalapa y a un lado de Comex. Ubicada a pocos pasos de la estación del metro Atlalilco, correspondencia de la línea 8 y línea 12, La alcaldía de Ixtapalapa y el teléfono lo anotamos para llamar pronto, 55 56 32 92 58, 55 56 32 92 58, donde está el paradero de los microbuses que van a Minerva, ahí está el establecimiento. Otro domicilio, patrocinador, está ubicado en el barrio de San Pedro Xochimilco, entre Cerrada de Morelos y calle Cuauhtémoc y a dos cuadras de la estación del tren ligero de la estación Xochimilco, también a dos cuadras del mercado principal, allá en Xochimilco. Anotamos teléfono, 55 56 41 95 68, 55 56 41 95 68. Otra dirección, esta es en la Ciudad de México, en el centro, ahí en el anillo de circunvalación, es de la dirección. Avenida Anillo de Circunvalación, número 2, Colonia Merced Bar Buena, a cuadra y media del metro de estación Merced, y el teléfono para informes, anotamos 55 26 12 34 79, 55 26 12 34 79. Tienda en Ecatepec, Estado de México, Ecatepec, Estado de México, la dirección es Avenida Insurgente, número 8 en San Cristóbal Centro, en Ecatepec de Morelos, Estado de México, a dos locales de Banorte y en contraesquina del Palacio Municipal. Anote el teléfono, 55 57 70 68 40, 55 57 70 68 40. Tienda en Zumpango, está en el Estado de México, no se lo olvide, Plaza Juárez, número 40, primer piso, Barrio de San Juan, entre Calle Mina y José María Morelos, frente al Palacio Municipal, Cruzando el Parque, junto a la Parroquia de la Purísima Concepción. Anotamos teléfono, 59 16 11 51 06. 59 16 11 51 06. En la Ciudad de México, Centro Cultural Telmex, a un lado de la estación de Metro Cuauhtémoc, le doy la dirección. Avenida Cuauhtémoc, número 19, locales 45 y 46, frente al Galio de Alimentos, esto es en la Colina Roma, en la Planta Baja, entre Polo y Guaymas, Centro Cultural Telmex, repito, a un lado de la estación de Metro de Estación Cuauhtémoc. Anotamos teléfono para informe, 55 52 07 76 07. 55 52 07 76 07. Son los datos de nuestros patrocinadores, momento ya de elaborar la fórmula correspondiente a este día, que es para atender enfermedad de Kawasaki, o más coloquialmente se conoce como inflamación de los vasos sanguíneos. Bueno, es que hay una inflamación de los vasos sanguíneos, efectivamente. Hay fiebre alta persistente durante más de cinco días, una erupción cutánea, enrojecimiento de los ojos también, los labios se muestran agrietados y la lengua inflamada, a menudo descrita como lengua de fresa. Hay hinchazón de las manos y los pies, los ganglios linfáticos también se inflaman, sobre todo los del cuello. Hay dolor abdominal, artritis, se generan cambios en las uñas y en casos más graves puede llegar a haber problemas cardíacos, ya lo vimos. La enfermedad puede afectar diversos sistemas del organismo, desde la piel hasta el corazón. Bueno, esa es la descripción general del padecimiento. Ahora vamos a elaborar nuestra fórmula. Las plantas son las siguientes, las que se van a emplear. Bejuco de mar, judia, magnolia de huerto, yolozóchil, tejocote raíz, malva silvestre. Nuevamente, bejuco de mar, judia, magnolia de huerto, yolozóchil, tejocote raíz, malva silvestre. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Vas a tomarla como agua de uso. Como agua de uso hay que tomarla. Bien, ahora vamos a elaborar la fórmula para suplementos. Coadyuvante de esta fórmula de plantas. Anotamos pescado, aceite de pescado, porque son cápsulas blandas. Anotamos entonces, aceite de pescado. Pescado, brami con leucina, ornitina con picolinato de cromo, ácido aranquidónico con omega 7. Voy a mencionar de nuevo. Aceite de pescado son cápsulas. Brami con leucina, ornitina con picolinato, ácido aranquidónico con omega 7. De estas cápsulas tomamos una de cada una. Una de cada una y las tomamos antes de cada alimento. Antes de cada alimento. El suplemento adicional, coadyuvante también de esta fórmula y del sistema inmune, es el elixir que contiene artemisinina. Elixir con artemisinina. Su clave es 18-22. Clave 18-22, elixir con artemisinina. Se toma un vasito dosificador en la mañana al levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse. O sea, total al día, dos vasitos dosificadores. Uno en la mañana al levantarse y otro antes de acostarse. Se toma diariamente. Diariamente se toma el elixir. La fórmula está completa. Vamos al corte. Regresamos. Bien, continuamos. Vamos ahora a elaborar fórmulas cervales para las personas que nos marcan vía telefónica. Así que iniciamos. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas tardes. Con Juana Sánchez. A tus órdenes. Adelante, te escucho. Sí, doctor. Mire, yo tengo diabetes. Sí. Tengo espuma en la orina. Sí. Corazón agrandado. Este, tengo un poco de opresión en el pecho. Me dijeron que tenía los pulmones saturados. El colesterol alto. La presión alta. Este, pues creo que es todo. ¿Qué edad tienes? Seis, siete. ¿Y tu peso? Siete, siete, uno. ¿Y tu estatura? Uno cincuenta y ocho. Bueno, es todo lo que tienes que referirme. Sí, doctor. Para elaborar ya tu fórmula. Con mucho gusto, claro. Entonces, vamos a escoger las plantas que vamos a ocupar. Ah, pero en este caso necesitamos una especial. Bien, entonces anotamos malabar. Luego, endibia, verbena, meloncillo también. Utilizamos chilillo y utilizamos castañal bravo. Bueno, vamos a mencionar la fórmula otra vez. Malabar, endibia, verbena, meloncillo, chilillo, castañal bravo. Bueno, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Vamos ahora con suplementos. Utilizamos arándano azul, gurma, levadura de cerveza, cardo rojo. Mencionamos otra vez, arándano azul, gurma, levadura de cerveza, cardo rojo. Estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento. Una de cada una, antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bueno, atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes, con Mariana Mendoza. Mariana Mendoza, adelante, te escucho. Es que yo ya tengo varios años de casada y no he podido conceder. A mí no me baja cada mes y ya me realizaron estudios y he salido bien. También me hicieron un ultrasonido pélvico y salí bien. Hace cuatro años sí logré quedar, pero perdí a mi bebé y desde ahí no he podido quedar embarazada, pero a mí no me baja cada mes. Yo tardo mucho en que me base la menstruación. Sí, ¿qué edad tienes? Treinta y cuatro. ¿Cuánto pesas? Peso noventa y seis. También eso me cuesta mucho bajar de peso. ¿Y tu estatura? Uno cincuenta y seis. Uno cincuenta y seis. Sí te voy a dar la fórmula y sí vas a tener éxito seguramente, pero aquí es muy importante combatir el sobrepeso, que ese es un impedimento en sí. Pero bueno, te voy a ayudar aquí con algunas plantas y seguramente va a haber éxito, pero sí hay que buscar la manera de controlar el peso, o sea, crear nuevos hábitos y ya seguramente tu deseo se va a cumplir. Ajá. Bueno, entonces vamos buscando qué vamos a ocupar. Anotamos algas Garneri, Olmo Montano, Huizache Raíz, Flor Cónica, también Flor Cónica, Castilleja, Acoyo Morado. Bueno, sería lo siguiente, Garneri, Olmo Montano, Huizache, Flor Cónica, Castilleja, Acoyo Morado. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, diez minutos de hervor. Hay que tomársela antes de cada alimento, antes de cada alimento. Bueno, ahora suplementos. Abrojo Amarillo, Noni Morinda también, Betacaroteno con Vitamina A, Borraja y Prímula. Abrojo Amarillo, Noni Morinda, Betacaroteno con Vitamina A, Borraja con Prímula. De estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Hola, ¿con quién hablo? Bien, mientras se restablece la comunicación, estamos viendo que necesitamos implementar algunas recomendaciones preventivas, ¿no? Para este caso del padecimiento que estamos tratando el día de hoy, que tiene que ver con el sistema inmunológico. Hay más padecimientos por sistema inmunológico, ¿eh? O sea, son varios. Y lo mejor es tener una, aparte de la dieta correcta, pues hay que hacer ejercicio también. Ya lo platicamos. Porque si no hay deterioros, ¿eh? Así es de que vamos a corregir lo que a veces se nos va quedando como un hábito que ya no distinguimos que es incorrecto. Y luego hay que cambiarlo. Y al principio cuesta trabajo, pero después ya queda bastante bien todo. Bueno, vamos a ver si ya está la llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes, con Leonor Escobar. Leónora, adelante, te escucho. Este, lo que pasa es que me duele mucho la espalda, luego... Dolor de espalda. Me pegué así como la quijada y me duele desde el ojo a todo así, la izquierda. Sí. ¿Qué más? Y luego tengo gastritis, pero me duele desde el estómago al lado izquierdo igual hasta abajo. Me arde. Sí, sí, el lado izquierdo, con ardor. Sí. ¿Qué más? Sí, que me duele la cabeza, me duele el ojo que me pegué, del accidente que tuve. Sí. Y también tengo carnosidad. Carnosidad en el ojo. Sí. ¿Qué edad tienes? 60. ¿Cuánto pesas? 52. 52, ¿la estatura? 51. Bueno, está bien, entonces. Pues vamos a hacer la fórmula, entonces. Vamos a escoger las plantas que se necesitan. Anotamos entonces menta verde, hoja de frambuesa, clavellina amarilla, trébol rojo, pexto, tomillo. Fue lo siguiente, menta verde, frambuesa, clavellina amarilla, trébol rojo, pexto, tomillo. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Ahora cápsulas son las siguientes. Propóleo, espirulina, goma de traga canto, pensamiento. Menciono otra vez, propóleo, espirulina, goma de traga canto, pensamiento. De estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento. Muy importante. Bueno, no se le olvide también que para evitar que el sistema inmunológico se debilite, se fragilice, muy importante es controlar el estrés. Hay una técnica de relajación que usted adopte como la meditación, el yoga, respiración profunda y todo eso. Es muy importante para que no se debilite tanto el sistema inmunológico y cumpla su función, su tarea, que es protegernos contra los padecimientos, contra los gérmenes. Y así se logra. Bueno, ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía. Y me despido con un proverbio hindú. La más larga caminata comienza con un paso. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. ¡Gracias! ¡Gracias!